¡Hola, hola a todos! ¿Cómo les va? Muchas gracias por estar ahí, como todas las tardes, compartiendo todo lo que pasa aquí en la pantalla de TLF. Arrancamos con la actualidad y estamos lamentablemente buscando otra chica. En este caso, Gala, 14 años, hace un mes, lo último que sabemos que se salió de su casa para ir, en teoría, a una clase de inglés. ¿Es así, Mauro? Sí, y ni un solo rastro. Por eso la preocupación, por eso vamos a hacer visible la búsqueda de Gala, porque tiene 14 años. Sí, muy chiquita. Sí, y porque cada día que pasa en la desaparición de una menor de edad, y hago esta salvedad en una menor de edad, es más preocupante que en una persona mayor de edad. Ay, Dios. Desde el punto de vista del análisis criminológico que se puede hacer. Sí, porque empieza a imaginar lo peor, ¿no? Sí. Más días pasan. Más días pasan y además son tantas las jóvenes o mujeres buscadas en este momento en la Argentina que no sabemos si realmente las están buscando. No sabemos cuánto le están poniendo de interés las autoridades para buscar a Gala. Uno podría decir, bueno, tal vez se fue sola, o alguien la captó, o alguien la sedujo, o alguien la engañó. Lo que está claro es que pasado un mes hay una menor en riesgo. No es normal ni lógico. No, no, absolutamente. Escenario posible que alguien la haya captado, le haya hecho un verso, la haya convencido para irse con un adulto, tampoco es un escenario que... No hay ninguna hipótesis. 14 años. No hay ninguna hipótesis con la que trabaja. Lo más importante para decirles es que en este caso lo más preocupante es que no hay forma de rastreo. En el resto de los casos que venimos contando, Dayana en Tucumán, Paola en Salta, 41 días, ambas sin un solo rastro más allá de detenidos, ¿qué teníamos como elemento? Puntas, historias, partidas, detenidos, además. Algunas personas que hablan, digo, el que hace el posteo, en el caso de Paola, en el caso de Dayana, el celular, como dice. De esta chica lo único que se sabe es que fue a una clase de inglés de la cual... No llegó. Bueno, salió de la casa para ir a una clase de inglés de la cual nunca, no se supo nada más. No llegó ni a la clase a la que iba y el último registro es una cámara de seguridad en el Parque del Bicentenario donde se la ve sola, ni siquiera podés inferir que alguien se la estaba llevando del brazo bajo la violencia física. Tenemos unas placas porque estamos buscando y si tenés información sobre Gala es vital para nosotros y obviamente para su familia y para la justicia. Hacemos una reseña, por favor, comprometanse. Gala tiene 14 años, se la vio por última vez exactamente hoy, hace un mes, el 16 de mayo. No puede ser normal que contemos que pasa un mes sin tenerse noticias de una persona y ya estamos naturalizándolo. Tiene una contextura física delgada, tez blanca, 1,60m, cabello corto, negro, ojos marrones de aproximadamente 60 kilos de peso y presenta como rasgo particular un lunar en el pómulo izquierdo. Ese dato suele servir por si alguien la vio como distintivo. ¿Qué vestía? Jeans, buzo negro con vivos blancos, una gorra oscura y una mochila gris y violeta. Iba al gimnasio y a inglés pero nunca llegó. Está confirmado en la investigación que encabeza un fiscal, en este caso el fiscal penal número 2, el doctor Alberto Baca, que no llegó a ninguno de los dos escenarios. ¿Por qué digo que es más complicada la búsqueda? Porque no se llevó el celular, o no tenía o no se llevó o no hay registro de un celular en su poder al momento de la desaparición, con lo cual no podés hacer el recorrido ni decir el último contacto telefónico fue acá. ¿Cuándo se prendió? Nada. En ese sentido tenés una contra. ¿Mauro y amigos? ¿Sabés si tenía o no tenía? La madre lo aportó como información, pero lo que está claro es que al momento de la desaparición no tenía ninguna herramienta tecnológica encima que a vos te permita visualizarla como si se trata... Lamentablemente, hay algo que yo estoy tratando de hacer, obviamente desde mi lugar, que son las redes, me gustaría que sea un poco más masivo quizá, que es tratar de que la gente aprenda a usar las herramientas que hay ahora tecnológicas, sobre todo para las chicas que son de rastreo satelital. Google Maps tiene una, hay una app muy buena que se llama Companion, que todavía no tiene todas las herramientas para... Eso para ayudar en la búsqueda. Para Argentina, no para ayudar en la búsqueda, para que uno sepa, en el momento en que una hija de nosotros, de cualquiera de nosotros, o un hijo también varón, ¿por qué no? Sale de la casa, podamos seguir minuto a minuto, donde está yendo hasta el momento en el que llega al lugar de destino. E incluso también, si le arrebatan el celular, si se lo roban, si lo pierden, si le pasa algo, ¿qué pasa en ese momento también? Un seguimiento. Ahora, un seguimiento online. Si tu hijo se fue por su cuenta, lo que vos podés ver, y aunque haya dejado el celular en tu casa, como es posible que haya sido en este caso, vos podés ver en qué lugares estuvo previo a su desaparición y que haya dejado el teléfono, a qué amigos visitó... Pero mirá la preocupación que hay, fíjate la cantidad de movilizaciones que se están haciendo. Y digo, para nosotros acá en Buenos Aires es invisible la historia, lamentablemente, por eso la estamos haciendo visible. Sí, pasa a ser una de las chicas más que retuiteamos, se postean en Facebook, lamentablemente Y ojo que estas historias han arrancado, yo me acuerdo cuando desapareció Araceli Fugiaz en San Martín, los padres también en un momento dijeron, bueno, tal vez si nos equivocamos como padres, si en algún momento contestamos mal, si no la comprendimos, pero acá la mamá de Gala está con ese discurso también, diciendo, bueno, la verdad si como madre no te supe criar, te pido disculpas, pero por otro lado la madre está convencida que no es normal ni natural, que una nena de 14 años lleve un mes sin dar un solo contacto. ¿Qué fuerzas intervienen en la búsqueda? Vamos a decir lo que dicen que intervienen, porque después tenemos que verificar si es verdad. ¿Y lo que pasa? ¿Cómo se desencadenó? Está la Fiscalía Penal 2 de Salta que le delegó intervención a otro grupo canino, no a aquel que está investigando en todos los casos en similar, en el resto del país. ¿Este grupo? Este grupo no, es oficial de la Policía Oficial, un grupo canino que está buscando rastros. La Policía Provincial. Sí, Policía de Salta. Ahora, otro problema que tiene la investigación, tampoco tenía la tarjeta de transporte, lo que acá es la SUBE, el símil de la SUBE en Salta, digo, tampoco tenés registro para saber dónde se estaba moviendo. Ahora, ¿se sabe si con respecto a los amigos que la rodean, a la escuela, no sé qué familiar tiene esta chica, han consultado a los investigadores, que han sabido si tenía algún problema con alguien, con un familiar, con la madre, si estaba enojada? Si hago un punto ahí, vamos a suponer que había problemas, vamos a suponer que su familia no comprendía decisiones de esta menor, el problema hoy ya es otro, está en riesgo. Muy bien, antes de irnos al corte, les contaba sobre este video que vamos a ver, es un trapito enfrentado a un policía, lo vemos y después debatimos. Andalipódromo, 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 andalipódromo. Un genio, Alcana. Un policía haciendo lo que muchos reclaman, muchos ciudadanos. Está todo tan distorsionado que el trapito lo grababa como si el policía estuviese haciendo malas cosas. Y uno dice, yo estoy haciendo mi trabajo, yo también el mío. No, el policía le dice, yo cumplo con mi deber y el trapito le dice, yo también. Bueno, por lo menos, pará, pará, por lo menos no está afanando, perdón. Por lo menos. No, 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 no. Es una extorsión igual, eh. Porque hay mucha gente, yo no coincido con eso, pero es verdad que hay mucha gente que no tiene laburo, que no tiene un mango, no, y que sale a hacer trapito. Obvio, a todos nos da bronca que utilicen el espacio público de manera privada porque no está permitido. Y si no le das lo que te piden, es probable que el auto cuando regreses esté con una goma pinchada o todo rayado. Perdón, es una extorsión, pero está bien, te entiendo, pero permítime cerrar la idea de que una cosa es que te pidan una moneda por cuidarte el auto porque hay gente también buena, porque hay gente que se gana el mango así, y hay otros reverendos HDP que van y sí, claro, bueno, entonces están los buenos y están los que van y que afanan como pasó el otro día a un periodista o a otra gente en la 9 de julio. A ver, si los trapitos han funcionado a lo largo de la historia, es por la connivencia con la policía. Hoy acaban de detener a quien era el 2 de la federal porque justamente integraba una organización delictiva que recaudaba guita con los trapitos. Bueno, cuando vas a los trapitos. Con los recitales, con los partidos de fútbol. Pero ahí, Polele, muchas veces el trapito te dice, bueno, esa voluntad. Y la verdad te copa porque decís, bueno, está bien, hay un acuerdo entre vos y yo. Cuando vas a un recital te dicen, son 100 pesos. Y te ponen un ruedito. Y si no, rajá de acá. Y ves al canal a 3 metros mirando para otro lado. Obviamente porque está lleno de seguridad. Con el celular en la mano. Pero este policía hizo las cosas bien. Lo que pasa es que nos sorprende como excepción a la regla. Si pasa es como un héroe, ¿no? Claro. Y el trapito que le dice, andá para el árbol siendo loco, andá a controlar ahí que hay kilómetros. A la zona de libertador, le dice, le puede recaudar. Igual tampoco nunca entendí un trapito con las directivas que te da para estacionar. ¿Viste que no se entiende? Bueno, es como para ir a la propina que te piden. No, cuando ya sacaste la... No, yo cuando aprendí a manejar, que aprendí de grande, siempre decía, me lo podés estacionar al trapito. No, no sé manejar. Pero no, no. ¿Qué le pedías en el auto? ¿Voy le pedías en el auto? Yo, durante seis años no supe estacionar. Entonces le decía a la gente que pasaba por la calle, me estacionás el auto. Sí. Entonces, le decían... Ahora, ahora entiendo todo. Y te dieron el registro sin... No, porque pará, no sabía estacionar entre autos porque no querías soltar. Y no te vas a estacionar. Y no te vas a estacionar. Y no, podés estacionar justo cuando llegás de atrás. Si a vos hasta que no encontrás un lugar libre no... Te estaciona la gente que es amorosa. Bien. Y te dio resultado, te han estacionado el auto. Conny va vestida como ahora cuando tenía que estacionar. Pará. Abrí, abrí. No, bueno, tal vez es consciente y se me hace... ¡Ah, bueno! Mirá qué linda que está. Digo, ¿qué pasa si te chocaba en el auto? Suponete. Y la culpa era tuya. En la buena intención. Yo te voy a decir algo. Cuando uno va por el mundo con la mente generosa y pensando cosas buenas, no te pasa eso. Qué bien, Nacha. No te pasa. No, no, no. A ver, no creen los reyes. Vamos todavía. ¡Aprendiste a manejar, a estacionar ahora! Sí. Dormir en el auto, dormir, sabemos. ¿En qué año pasado? No, soy trapito. Eso fue en el año dos... Tirar el caramelo. Dale. Tirar el caramelo. Eso fue en el año dos mil seis. Ah, bueno, hoy olvídate. Te fueron en el auto. Volviendo al tema. O sea, nos sorprendemos de este policía o celebramos lo que todos los policías deberían hacer. Hay una convivencia entre la policía y los trapitos, pasa a ser una mafia. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué es una realidad? Bueno, se está discutiendo, corregime, la legislación para que sea tipificado, no sé si en el código penal o solucionado. No van a hacer un acuerdo político para prohibir a los trapitos. Porque también es políticamente incorrecto prohibir al trapito como al cartonero, en fin, ¿no? Está bien, pero digo, hagamos la distinción o no entre lo que es una organización cuando están prendidos los policías y lo que es un tipo aislado. Trabajas también con los manteros, o sea, estás hablando de personas que tal vez de poder elegir, no elegirían estar haciendo lo que hacen, pero de hacerlo también están perjudicando a otras personas. Y ahí está la disyuntiva política, ¿qué haces con ellos? No, pero también hay zonas. Pero no es el cartonero que el trapito, porque ahora el cartonero se llama... No, mantero, dije. No, porque se llama recuperador urbano. Sí. Y vos sabés que hay todo un montón de organizaciones ecológicas que los han organizado por barrios, que está tarifada el kilo de cartón. Sí, que pasa el camión después con la báscula y lo pesa. Se ha podido organizar y creo que es interesante eso. Ahora, lo que sí es, es muy complicado en Palermo porque cada uno tiene su zona, porque hay mucha frecuencia de público, hay mucha rotación, entonces se agarran a trompadas. Se agarran a trompadas, se agarran a trompadas, se agarran a trompadas. Lo que también en algún otro momento pasó con los kioscos, que cada uno tenía su zona y que eran muy complicados los kioscos de revistas. A ver, chicos, cuando uno ve los trapitos, cuando son organizaciones y lo ves tan tranquilo, te das cuenta que hay un tongo con la policía, es imposible que funcionen si no están arreglados con la policía. Por eso destacamos a este policía, obvio. Obvio. Si vos en un recital, 100 mangos por auto. En los partidos de fútbol. Perdón, si acabas, vuelvo a repetir. Un día común, que no es un recital, ponele, en Borges y Gorditti. En la zona donde fue grabada la imagen, 100 mangos por auto. En la zona donde fue grabada la imagen, en Canita, 100 pesos por auto. ¿Sabés cuál es la conclusión que yo saco a nivel personal, lamentablemente? ¿Puedo dejarlo, perdón, en un estacionamiento, son 200 mangos? Eso, eso, eso es lo que me pasa a mí, lo termino dejando en un estacionamiento porque sé que el auto va a estar seguro, o entiendo que en teoría va a estar seguro. Es más caro, pero ganas en tranquilidad. Bueno, pero al final le estás dando la plata a una compañía que recauda y no a un señor que no tiene trabajo. Es que el señor, lamentablemente, pasa otra cosa para cerrar el tema. Es un señor desocupado, no tiene un local, un comercio. Pero ¿sabés lo que pasa, Agus? También muchas veces te dicen, yo me quedo hasta las 4 de la mañana y volvés a las 2 y el tipo ya no está. Y si no le pagás antes te encontrás con el auto rayado. Conclusión, taxi, auto. Y yo como mujer, ¿sabés los cuentos que me hacen? A vos como varón por ahí no se animan tanto. Pero escuchá, me lo dejás en un estacionamiento y es mejor. Si podés pagarlo es mejor. No sé cómo habrá venido él, pero está llegando. ¡Julian Weich! ¡Ah, la, la! Ya va, ya va, ya va. Hace mucho que no había terapia, hace mucho que no había terapia. Así que estoy un poquito de nervios, pero prepárame el diván. Gracias. ¡Ay, qué lindo que es! Y eso que va a terapia desde chiquitito, chiquitito. Muchas cosas para hablar con él y para jugar también. Bueno, volvió a cantar Cordera. Hizo, bueno, un papelón. No para, Cordera. No para, no para. O sea, es un papanata, ya no es un infeliz. Está dando recital y se suben las chicas, lo empiezan a manosear. Digo, después de todo lo que había dicho, las palabras que dijo, me parece que este espectáculo, sobre todo las mujeres, prestarse a esta situación, ¿no? Eso también, eso habla mal de nosotros como mujeres. Aparte son chiquitas. Vos si te fijás. Estuvo presentando su último disco que se llama Tecno Animal. Me llama mucho la atención que uno de los productores de este disco es Eduardo Cabra, que es precisamente Visitante, la otra parte de Calle 13. Son Calle 13 y Visitante, que es una banda muy reconocida por luchar contra la violencia de género, por luchar por la igualdad de género y hasta tiene temas incluso compuestos en contra de la trata de mujeres y demás. Me sorprende que Visitante sea el productor de este disco. Pero al margen, yo quiero decir, todos coincidimos en el repudio de la frase muy desafortunada de Cordera, que la vamos a repetir. Dijo en una conferencia anterior, hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo. Imposible justificar eso. Fue indignante la frase y más indignante aún después la justificación que quiso esgrimir, diciendo que estaba intentando hacer un acto de psicomagia para provocar a los estudiantes y también culpando a los estudiantes porque en su momento, y es cierto... Y que era una conversación en el ámbito privado, pero en el ámbito privado, en el ámbito público, decir eso es la misma barbaridad. Absolutamente. No, culpando a los estudiantes como que nadie lo había increpado en ese momento, es otra discusión también. Pero me parece que lo que está haciendo acá la prensa, lo catalogó de esta manera, lo tituló de que se subieron chicas a manosearlo. Repito, repudio absolutamente las palabras de Cordera. Pero no me parece que lo estén manoseando, es un baile sexy, lo que pasa es que... Me parece que está armado. Son nenos. Por supuesto que está armado, porque necesita un tipo de prensa que lo saque un poco del tema de la barbaridad de lo que dijo. Pero qué necesidad hacer esta obscenidad. Yo lo fui a ver un recital, hace lo mismo, es a media de cuarta, me parece. Yo lo fui a ver un recital. ¿Y hace esta pelotudez? Al luna, sí, es lo mismo. Son menores, además. Digo, en un contexto donde ya está procesado por la ecología del delito, es de mal gusto. Yo coincido con el manoseo, porque me parece por ahí un poco subida de tono, la calificación, la palabra. Pero no es necesario. Dijo, los padres tienen las hijas para que yo venga y las toqueteé. Chicos. Dijo eso también. Creo que fueron nueve meses sin tocar y agradeció el apoyo que tuvo y aquellos que lo disculparon y que entendieron el mensaje que él quiso dar. Entendé, el mensaje, el mensaje que tuvo. Lo dijo, no lo estoy diciendo yo. No, no, estamos debatiendo, no es contra vos. Y después, a ver, recordemos que cuando dijo esa frase espantosa, se le cayó todo. Toda la artesanía, la recital, todo. No está la mano. No, bueno, en algunos lugares los cancelaron. Si tiene un público muy fiel, que no importa qué barbaridad. Y porque la música es buenísima. Que lo siguen. Sí, hay que separar las cosas. Pero claro, si igual pagás la entrada y le das de comer. ¿Por qué decís el único? Porque estoy escuchando, estoy viendo la imagen y lo vi además en vivo. Es horrible. Hace 15, 20 años que fui en luna. Me sorprendí cuando lo vi en vivo. Bueno, chicos, no sé la mona Jiménez también. También me da. A nivel escenario, peor es lo de la mona. Que le manoseaban hasta los genitales. Hacen casi sexo explícito. También me da. ¿Qué tiene que haber que lo haga la mona? Que lo ven ahí. No, pero bueno, no sé de los padres las chicas, ¿no? ¿Sabrán? Pero tal vez son chicas de 20 años. La verdad no sabés. Hay un momento de las adolescentes, igual. Hay mujeres en las que no podés decir a... A mí me dijeron que esta situación en particular, Agustina, y le digo a todos, estaba armada para, de alguna manera, contrarrestar todo lo que había pasado. Ah, bueno, contrarrestar más. Pero yo no lo haré. No, ya sé, pero lo contrarrestó va muy bien. El enemigo se lo va a llevar nunca. Terrible. Que se vuelva a poner el pijama y que se vaya a dormir ese señor. Está muy grande. Y nos va a ir muy bien con el que ganas de tenerlo acá. Bienvenido a la Argentina, Julián. ¡Guay! ¡Vamos! ¡Brazo! Se va corriendo. Yo te voy a buscar. No, 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 no. No, no, no. No, no. Porque criticamos todo después. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bienvenido a la Argentina. ¿Se te evoca? Sí, no, pero imagina, suena más rimbombante. Qué rara tenés. Ay, porque se apavora la luz porque viene. Mirá lo lindo que mirás atrás atrás. Esta es la de Susana, la luz que viene de abajo. ¿Sabes cómo decís? Me hacía alto a mí. No, porque como viene ahora, viste, 30 años, estamos preparando cosas sorpresas. No soy tan bajo, mirá. ¿Viste? Mirá. Mirá qué bien. Altísimo. Damos muy bien. Damos muy bien. ¿Siempre tus mujeres fueron más altas? No. ¿No? Porque tus mujeres. ¿Tus mujeres? Eso es muy abarcativo, no solo en la vida privada, sino en la vida de... No, no, tengo todos los talleres. Todos, bien, se adapta, se adapta. Vamos a hablar de todo. El diván te espera ahí, míralo. ¿Desde los 14 años? ¿Hace mucho? No, desde los 14 hasta los... Tengo casi 51, hasta los 45 aproximadamente. Después lo dejé. Lo dejaste. Bueno, ahora lo vas a retomar. Y vamos a jugar a tu juego. ¿Cuál? Varios. ¿Cuál? Julián Weich es uno de los conductores más importantes de nuestra televisión, que se puso sobre los hombros éxitos inolvidables como Sorpresa y Media o Justo a Tiempo. Pero paralelamente a su carrera televisiva, desarrolló una actividad solidaria todavía más importante, que suele compartir a través de las redes sociales. En Santa Victoria Este, provincia de Salta. Y seguimos brindando agua segura en muchas partes del país. Gracias. Julián es embajador de UNICEF desde hace 25 años, la mitad de su vida. Y como tal, apoya todas las iniciativas humanitarias de la organización. Estamos listos para que comience la décima carrera de UNICEF por la educación acá en Palermo. Es un día de fiesta. Una de las actividades que más gratificaciones le da es llevar agua segura, esencial para la salud, a las poblaciones más vulnerables. Aunque el afán de ayudar es central en su vida, también es un tipo sencillo y divertido, que no se toma muy en serio a sí mismo. Todo aquello que predica en público lo pone en práctica en su vida privada. En 2015 aceptó ser el tutor legal de dos chicos de Mozambique para que puedan estudiar en la universidad de nuestro país. Ya sea conduciendo los programas más vistos de la televisión, recorriendo el Vaticano para encontrarse con el Papa, Julián es siempre igual. Honesto. Solidario. Humano. ¡Bravo! ¡Humano! ¡Humano! ¡Qué gracioso! Me causa gracia las cosas que hago. Bueno. Pero estás muy conectado con las redes. Es que le encontré sentido a las redes cuando me di cuenta que era muy importante para mucha gente. Sí. El buenos días, el necesito de adores de sangre, el cunita para bebé recién nacido que no tiene. Cuando empecé a encontrarle que podía ser... Es una herramienta, un puente para un montón de cosas. Sí, ahí le encontré sentido. Cuando con Fierita en este canal empezó Twitter, que yo digo, ¿qué vas a estar poniendo lo que hacés? Mirando la tele, jugando a la Play. Dije, no la encontré. Pero después fue tomando otra dimensión. Mira Fierita dijimos. Mira, mi Fierita fue precursor. Sí, sí. Y me acuerdo que me abrió mi Twitter en vivo. Fue como una clase de cómo abrir un Twitter. Mirá qué antiguo. Y ahí le encontré el sentido. Y además creo que es un vínculo distinto con la gente. Porque no es lo mismo la gente que te escribe o te lee en Facebook, el de Twitter, el de Instagram. Entonces es como que me entretengo. Y vos sos más vos, ¿dónde? No, en todo soy yo. No imposto. De hecho, uno me insultó mal en Facebook. Después yo te quiero igual, te mando un beso. Me dicen, no quiero tus besos. Le dije, bueno, te doy la mano. No quiero tu mano. Le dije, bueno, te doy la mano. Y chao, ¿qué querés que hagas? No, no, pero no... Y Juli, esto leí que tu infancia no había sido tan feliz. ¡Lloré! Yo te dije... ¿Por qué? Porque eres un chico muy exigido. Por eso dejé terapia. ¿Por qué me hacían? Acordarte a eso. No, la verdad que no fue una infancia feliz porque yo era una persona distinta. Porque era muy sensible y ni yo sabía que era sensible. O sea, hoy a los 51 digo eso. Pero en el momento todo me golpeaba, todo me dolía, nadie me entendía. Yo quería explicar lo que me pasaba y no podía, no me animaba, no me escuchaban. Entonces la pasé mal en todos lados. Hasta los 14 que empecé a hacer terapia y empecé como a armarme como persona. 14, 15, 16, ahí empecé a armarme y empecé como a sobrellevar mi sensibilidad. Y ahí te diste cuenta que eras no solo distinto sino sensible. Y que era gay, dos cosas me di cuenta. ¿Quién? No, no, me di cuenta, no es que me di cuenta. Empecé a convivir con mi manera de sentir y nada, aprendés. Es como aprendés de las virtudes que tenés y de las... ¿Y tus viejos eran comprensivos o eran más bien...? No, no fueron... Mirá, cuando yo le dije a mi papá que me iba a poner a estudiar teatro, que yo tenía 17, mi mamá me dijo, ojo, ¿eh? ¿Qué le hizo decir? No, no sé. ¿Era muy hambre? No sé. Ojo que es un puterío, ojo que te van a matar. Ojo que está bueno. Claro. Me dijo eso y fue lo último que le... Pero suena el ojo, suena como por eso a mí me da eso, como que es algo turbio, raro. No, no fui comprendido, pero no es que digo... Y él logró admirarte por tu laburo, por tu mamá. Sí, sí, llegó a verme porque falleció en el año 96. Sí. Y en el 96 yo empecé en sorpresa y medio, o sea que vio el agujerito clave sobre el pelito. Ojo le dijiste. No, no, sí, sí. De hecho, él vino el día del padre, mirá vos, justo ahora que se vio el padre, mirá, pero, pero... ¿La ves? El día del padre, Horacio Levin, que era el dueño de Profil, me dice, ¿por qué no le haces una sorpresa a tu papá y lo sentás a comer pizza el día del padre en sorpresa y media? Sí. Y yo dije, yo jamás mostró a mi familia, y a mi papá y a mi mamá menos, y dijera... Pero bueno, si me lo pido Horacio, lo voy a hacer. Por algo me lo pide. Lo hice, comió pizza mi papá y falleció ese año a los tres meses. Y fue el momento más feliz de su vida. Así que fue... Algo tenía un sentido que Horacio me lo pidiera. Exactamente. ¿Y con tu mamá, la relación? Con mi mamá una relación complicada, porque mi mamá era una mina muy sumisa, mi papá un tipo muy nervioso. No tenía tampoco... No tuve relación buena con mi mamá ni con mi papá. Que hoy lo digo porque no están, entonces no le hago daño a nadie, si no, no lo decía. Pero nada, también fue trasplantada el corazón de la Fundación Favaloro, durante 15 años vivió con corazón trasplantado y falleció hace ocho años. ¿Y eso la hizo distinta? Te pregunto, porque hay muchas ideas con respecto a eso. Para mí sí. Para mí no era mi mamá. Una locura, porque era mi mamá, pero para mí no era mi mamá. Y para colmo después tuvo un episodio, tuvo un paro cardíaco, salió delante y no quedó cero kilómetro. Entonces eso ayudaba a que hubiera más distancia todavía. Y la actuación también vino como a salvar, así me parece, ¿no? Así como la terapia. Para mí la actuación es la manera de buscar, en mí al menos, y creo que en muchos, aunque no lo quieran admitir o decir, de que te quieran. Obviamente. Y de que te quieran muchos. Y que te aplaudan y que te ovacionen y que te reconozcan. Buscar la aprobación del otro. La aprobación. Yo al principio, cuando empecé a ser famoso, era como una venganza mía. Estaba medio tocado, ¿no? A todos los que me habían hecho daño. La venganza del nerd. Claro. Viste, vos que me maltrataste, ahora soy famoso. Vos que me hacías bullying, mirá. Vení a pedirme entradas. ¿Vos me hacías bullying? Claro. Ahora no. ¿No me besabas porque era chiquitito? Claro. Pero eso pasó, fue al principio. Pero me parece que lo que uno busca con esta profesión es cariño. O sea, no hay manera de pensar que uno está buscando otra cosa. Más allá que sea el trabajo de uno, pero uno busca cariño y yo lo reconozco. Y por eso, a través de las redes o a través de mi trabajo solidario o a través de todo lo que yo haga públicamente, busco eso. ¿Y el camino solidario vino desde siempre o arrancó en un determinado momento por un determinado hecho? No, no hubo un episodio. Pero mi casa era una casa muy solidaria, no por tener, sino por estar atento al otro, por llamar por teléfono al que está enfermo. Mi mamá partera de profesión, que es una profesión, sobre todo, mi abuela era partera. Y hacía partos en el campo, o sea, era la que corría cualquier hora para hacer un parto. Entonces la solidaridad siempre se laburó en mi casa, pero no era un tema de bajar línea, de que vos tenés que hacer, sino que era llamar al que está enfermo, ir a verlo, llevar, traer. Siempre se vivió como algo natural. Y estaba pensando, ¿por eso vos sabés dar inyecciones? Sé dar inyecciones, así es. Sé tomar la presión. Todo eso. Se hacen muchas cosas. ¿Sí? ¿Y hay algún tip para esto? Un buen tujez para dar inyecciones. Bueno, podemos, tenemos, tenemos, tenemos. El único tip es pegar con estos tres dedos para que duelan los tres dedos. Sí. Cuando te duelen los tres dedos, de pronto, ¡sácate! Ah, ahí, ahí va. Bueno. Ahí va. Muy bien, vamos a hacer el desafío intramuscular. Bueno, porque el endovenoso no lo sé. No, el endovenoso no será. Vení, porque quedaron unos bebitos de Marley. Acá está, mirá. ¿Qué es esto? ¿Cambiar pañales? Mirá, no, no, porque no sabíamos si era con la naranja o el culito del bebé. No, con la naranja. Por eso. Me enseñaron con una naranja a mí. Me enseñaron con, tenemos todo acá vos, que si yo te hago de asistente. ¿Para dar inserciones? Sí, nene, obvio. Pero esto es una pavada, querida. Pero vos enseñame a mí. Primero que tiene que, en mi época, mi mamá. Ah, listo, tenemos ropa de enfermero. Si la hacemos, la hacemos bien. Bien. Qué producción. De doctor Capocheta, que dos está limpitas. Te digo, esto justo a tiempo no pasaba. No pasaba, no. ¿Querés que yo también te la remo o me pongo el pelzón? No sé si entro. Pará. Pará, yo me voy a poner el pantalón. Sí, cómo no. Sí, la cabeza nada más. Mirá de Capocheta. Mirá cómo te luce. Mirá cómo te luce todo, ¿eh? Me hace buen busto. Mirá. Ay, eso es George Clooney. Pero a mí me gustaría que vos te pongas. Yo me pongas. No, el de enfermerita. ¿De enfermerita? No, 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 no te pongas nada, no te pongas nada. Ahí viene, mirá, mirá. Sí, porque me gustan. En la época, cuando mi hija daba inyecciones a domicilio, que ahí viene el coso, no existían las agujas, las jeringas descartables. Mamá dejaba ir viviendo la cajita en la hornalla de casa y siempre se olvidaba. Como las mamaditas. Y yo corría. ¡Mamá, la jeringa, mamá! Corría a apagar la hornalla. Bueno, esto es así. Siempre tiene que estar todo descartable. Yo ni me acuerdo ya cómo se hacía lo de la ampolla. Pero se ponía... Había una técnica, hace mucho que no doy. Había una técnica que era inyectar aire. ¿Viste? ¿Por qué le hacen esto al cosito? Para las burbujitas, para que las burbujitas vayan para arriba. Ah, ok. Para acá, a ver. Había una técnica que era empujar así aire. Esto. ¿Qué es el doctor Bisma? Bueno, 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 bueno. Puede pasar. Puede pasar. Momento. No, cuando pasaba esto no cobramos la inyección. No, perfecto. Bueno, y cargás la... Es la clínica el doctor Cureta. Sí, toda la mano... Pero hay algo que más... Esto no estaba cerrado. No estaba cerrado. Tiene alcohol. ¿Qué le dieron, chicos? Por favor. Bueno, lo que no debe pasar, lo que no debe pasar, es que quede aire entre la dosis y la salida. Entonces hay que llevar el émbolo. Mirá qué técnico. Hasta el final... Esto está medio... Chicos, está venido. Ahí va, ahí va, ahí va. Hay que ver que salga la gotita. Ahí salió la gotita. Muy bien. Con la mano se toma la aguja. La aguja. Tenémelo. Yo le asisto. Suponete que sea la naranja. Primero se pone alcohol. Sí, la asepsia sería esa. La asepsia. Se pone en el culito de la naranja. Es que hagamos un simulacro, tampoco. Esto no lo está viendo ningún... Ahí está. Limpia bien para la desinfinación. Muy bien. Se frota o se bebe así. Lo que te den ganas. Ahí está. Después se pegan... Los bebés de Marley no, ¿eh? ¿Qué hizo? ¿Cuánto va a tener? No sé. Es uno, ¿se sabe? Es uno. Es uno. Es uno, es uno. Se pega con los tres deditos para que la persona sienta como... La confundís. La mareás. Sí. ¿No? Y mientras le decís pavada. Sí. ¿Qué tal? Y de pronto en uno de estos tres va... ¡ZAC! Me gustó esa técnica. Ahí se toma la dosis. Despacito. Ahí está. Y con el algodoncito... ¡Ay! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a hacerlo con Connie. Dale, Connie. Y ya lo hiciste con Connie Camo. Lo hiciste con Connie Camo. Bueno, esto... Yo lo conté en la radio el otro día. Sí. Que es medio bizarro. Yo tenía 10 años y sabía dar inyecciones, lo cual era chiquito. Pero en casa era como que los domingos el nene va a dar inyección. Entonces se paraba el almuerzo, el abuelo pelaba el tujes y yo que era de esta altura. Más o menos. Le daban al culo al abuelo. El abuelo entregaba el cuerpo. Se entregaba y yo agarraba así. Tac, 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 tac. ¡Pah! ¡Y se comían! ¡Bien! ¿Pero el abuelo necesitaba o era de onda? A mí nadie me dijo nada. Se comían un nene y le hablaba. Creo que necesitaba y se aguantaba todo en la semana sin darse la dosis. Era un acto de amor. Era un acto de amor. No sé cómo era. Pero yo le daba inyecciones a la familia o al que lo necesitara. Este chico no está bien. Entonces, así. Tres deditos, tres deditos, así. Tac, 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 tac. No, pero sacá los tres dedos porque te las vas a dar vos mismas, si no. Cuidado. Es en la misma mano. No, la aguja es en la misma mano, mirá. No, no, no. La aguja es en la misma mano. Es así. Tac, 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 tac. Ah, pero tenés una calidad que me... Y eso que no doy hace mucho, ¿eh? Se hace enema también. Y ahora, después va a estar así, con cuatro, y ahí le das. Una vez me tuve que dar inyecciones a mí mismo. ¿Hueso? Porque era por no, porque era un problema físico, nada grave. Y me dijo el doctor, date seis de cada lado. Me di solo. Dije, yo sé dar inyecciones. Pa, pa. Al otro día, un derrame hasta el tobillo. Se ve que me di en la médula espinal. No sé a dónde me di. Casi me muero, pero no me pasó nada. Eso es arriesgado. ¿Sigo con el de Fiambrero? ¿Sigo con el de Fiambrero? Eso es arriesgado, ¿eh? No, es que... Hiciste muchos éxitos, pero justo a tiempo duró acá tres años. Tres años duró, sí. Y vamos a hacerte jugar a vos. ¿A qué? Vamos a una visita sorpresa. ¿Yo tengo que adivinar? Sí. Soy un burro para adivinar, ¿eh? Ya me habéis hecho en el programa y me fue mal. ¿Sí? ¿Te fue mal? Bueno, hoy te va a ir muy bien. Pero primero vamos a recordar este gran éxito aquí por Telefe de la mano del señor Julián Wech. Lo vemos. Estamos listos para jugar y recibir a... Lo visita. ¡Aplausos! 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 Muy bien. Estamos en presencia de la visita que no va a hablar. En caso que la visita quiera decirme algo a mí, me lo dice al oído, yo lo anoto en la pizarra para que la gente que quiera ver la información que nos estamos transmitiendo lo pueda hacer. Tomás, primera pregunta de la tarde-noche. ¿Sos mujer? No. Esa la puedo contestar solito. Señoras y señores, estamos listos para jugar a la visita. ¡Qué bárbaro! La visita, la visita, si me quiere decir algo, me lo dice al oído, y yo lo transcribo a la pizarra para que la gente se entere de todo lo que no puede contestar a viva voz. No me hable. No me mire a los ojos. Dígame. A ver, Gabriela, que no entiende qué... ¿Para qué vino Gabriela si no le gusta la televisión? No, vino a acompañar una mía. No, no es fácil. Siempre la que queda en el casting ese que fue acompañada a la mía. La pregunta solo puede contestar sí o no. Bueno, Gabriela. Gabriela, empieza a preguntar. A ver, una pregunta para que la visita conteste que sí o que no. Bueno, ¿sos hombre? No. Bien, Gabriela, me gusta cómo está empezando a jugar. Luli Fernández. ¿Tiene entre 20 y 40 años? Sí. Lindo. Yo voy a tener que jugar a la visita. Sí, vos vas a tener que jugar a la visita con tu papá. Este quedó de... Acá te digo, hay un arco que dice grande, pa, Julián Welch. Este quedó tuyo. No veo nada, aviso. No ve nada, ¿no? No. Nada. No se me ve. ¿Qué hago? Perfecto. Y era que entre la visita. ¿Es hombre? ¿Es mujer? Era que entre la visita, ¿no? Sí. ¡Que entre la visita! ¡Vale! ¡Que entre la visita! Ven para acá, no hable. Sí, ni no, ni blanca. Acá, vení. Vení. Ahí está. Casi se muere la visita y no tenemos juego. Escuché cosas que se cayeron, ¿puede ser? Sí. Ya está. Muy bien. Vamos a empezar. Empecé a preguntar. ¿Puedo oler primero? ¿Oler? Ahí está. No, no huele, no llego. Huele bien, te digo. Bueno, ¿sos hombre? No, no es hombre, querido. ¿Son mujer? Porque hay que preguntar todo. Sí, sí, es mujer. Es mujer. Ay, qué sé yo. ¿Mayor de 30? Sí, dice. Sí. Pero no parece, te digo, ¿eh? Parece. ¿Mayor de 40? Mayor de 40, sí. Pará, ¿nos conocemos? Sí. Sí, 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 se conocen. ¿Hicimos algún deporte juntos? No, dice que no. ¿Fuimos al mismo colegio? No, dice que no. ¿Vivimos en el mismo barrio? No, pensó un poco, pero dice que no. ¿Hay algún lazo sanguíneo que nos una? No, no. ¿Por qué tardó tanto en contestar? Porque lo tuvo que pensar. Mandó un mail. Esta es una que hacía Zaira. ¿Perteneces al ambiente artístico? Zaira. Sí. El sí ese es muy DVD. Sí. Sí. Pará, 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 pará. Eh, ¿estás casada? ¿Qué sé yo? No, y suena que se divorció. ¿No? La cara, sí. ¿Tiene hijos? Tiene hijos, sí. Ah, eh, ¿hasta qué hora tengo? Pará, eh, ¿trabajaste en este canal? Es mayor de 40, es mujer, es actriz, se conocen. Pará, ¿trabajó en este canal? Sí, sí, alguna vez trabajó. ¿Trabajó en el 13? Sí. ¿En el 7? No. ¿En el 9? No. ¿En el 2? Sí, en el 2 sí. Ah, me quedaron dos canales y medio. Pará, pará, pará. Y en el 9 dice que también. Pará, pará, ¿trabajamos juntos? Sí. Y no. ¿Quién es? No. Pará. Eh, ¿me dís menos que yo? No, nadie mide menos que vos. No, porque quería preguntar si era Mavi, ya con eso sacaba que era Mavi. No, no, no es Mavi. Trabajó con vos igual. Trabajó conmigo. Trabajamos en vivo. Pero es actriz. Ahí está, ahí está. ¿Trabajamos en vivo? No. No, entonces, grabado. ¿Y grabado qué hice? No hice tanto grabado. ¿Qué hiciste grabado? A ver, repasemos, repasemos. Pelito, clave de sol, la banda del Golden Rocket. Sí. Eh, lo demás fue todo en vivo, creo. Pero, salvo, sí. ¿Te digo una pista, querés? Esa, Isa, ¿cuál? La besaste. ¡No! ¿Pero la santalla? No. No. Pará, yo besé a tres mujeres en televisión. A ver, a ver. Porque fueron tan pocas las que me tocó. Sí. Que las tengo contadas. Sí, a ver. No sé cuál va a ser, pero yo voy a contar las tres en orden de aparición. Besé a una en Pelito. Sí. A una en Clave de Sol. Ah, no, apareció otra, no me acordé. A una en la banda. Ah, viste, son todos iguales. Pará, pará. Ahora me acuerdo de otra. A una en la banda. Sí. A una en verdad, Consecuencia, con Desnudo incluido. ¡No! Voy a decir las cuatro actrices. Sí. Después vamos a tener que empezar. Voy a empezar por acá. Esta era Emilia Masser, en verdad, Consecuencia. Sí. Esta era Marisa Mondino en la banda. Sí. En Clave de Sol era La Calle de Gaby, que era Claudia de la Calle. Y en Pelito era Pelusa, que era Paula Dugan. Esos fueron mis cuatro besos artísticos. Sí. Voy a empezar a descartar, no sé por dónde. No la besas hace mucho tiempo. ¿Te gustó el beso? ¿Lo volverías a repetir? No creo porque los cuatro fueron un desastre, pero no importa. ¿Lo volverías a besar? Por fin. ¿Eso que era amigo a ella? Ahí ya le pregunto. Trabajando. No, pero no seas mala. Mirá la pregunta que hacés. No sé dónde estás igual. Lo dijo que sí. Dijo que sí. ¿Dijo que sí? Bien. Bien. Pará que me saco una selfie de este momento. Esperá. Sí. ¿Eso fue una pista? No, no. ¿Eso ruido? Pará. ¿Hiciste publicidad de cigarrillos? No. Entonces no es Marisa Mondino. Bien. ¿Y con Claudita qué hicimos? Tengo una. Eh, ¿hiciste una película de Malvinas? No. Porque Miriam Asher hizo una de Malvinas. Me dicen que hicieron un piloto que nunca salió al aire. Punto. Jamás pasó eso en mi carrera. Jamás. Estarás confundido con Claudio García Satur. Claro. Pará, entonces no me quedan muchas. A lo mejor ahí te confundí. ¿Te quedan dos? No. Porque dijiste Mondino no es y Masher no es de las que dijiste. Y me está tirando un centro el guacho este. Es Paula Dugan. Es Pelusa. Es Pelusa. Es Pelusa. Es Pelusa. Es Pelusa. Soy un poquito más alta. No te puedo creer. No la veo de pelito. Se detestaron los treinta años. No te puedo creer. Tenemos imágenes para ver. No, no, no. Sí, sí, a ver. No, por Dios. Mira, me agarró calor. Mirá, mirá. Mirá. Y aparte repasemos. Está ahí. Emiliano Casca. No, 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 no. Esperá, esperá. Ahí tenés, empezando de la pantalla. Sí, me estoy muriendo de calor. Tenés a José María Mosca Verdel. Emiliano Casca. Paula, yo, Adrián Suárez. Adrián Suárez me murió del rayado. Sí, con la nariz original, ¿eh? Sí. Claudia de la calle. Sí. Claudia Flores. Claudia Flores, perdón. Mirá, mirá, mirá. Bueno, ellos ya, qué sé yo, ya no veo nada. Estos chicos actores. Ahí está, Paula Dugan, Emiliano Casca. Mirá. Mirá Bosco. Sí. Pero esa fue una novela que no se vio al aire. Exactamente. Mi vida es mi vida. Mi vida es mi vida. Sí. Séntate, Pau, dí. Séntate ahí, Pelusa. Séntate, Pelú. Pero no tiene cámara. Pelita, Pelú. Está bárbara la pelita. La estoy tapando, Pelú. ¿Me darías un beso? Sí. Yo tengo una anécdota que es tristísima con ella. A ver. No, pero ella ni se acuerda, porque yo sí me acuerdo porque tengo buena memoria. Yo tenía una escena. Sí. Yo era, empecé a trabajar en Pelito, era un burro, un tronco. Olvidaba la letra, transpiraba. Un desastre era. Me ponía muy nervioso y me olvidaba todo. Y tenía que decirle, hoy o nunca, Pelusa. Ahora o nunca, Pelusa. ¿Se acuerda? Sí. Cuatro veces dije, ahora o nunca, Peluca. Peluca. Peluca, dices. Sí. Corte de infeliz, corte. Sí. Además, nosotros esperábamos al actor del Conservatorio de Teatro. Yo venía del Conservatorio Nacional. Llegaba Pelito, claro. Entonces, la primera escena, cuatro, no, cuatro. Cuatro mil. Cuatro mil veces la hicimos. No, porque transpiraba y se ponía en el ruido. Y decía Peluca. No sabéis lo mal que la pasé. Cacho Escalada, el director, me decía, te vamos a tener que echar. Me avisaba. Claro. Digo, hagan lo que quieran. Pero háganlo rápido. Y después no se vieron más. No, no sé. Bueno, después de Pelito hicimos esa tira, mi vida es mi vida. Que no salió la vida porque tenía mucho... Mucho sexo. No, no, ¿qué sexo? A mí nunca me tocó nada, nena. Nunca nada, mí. Es más, voy a aclarar algo. El beso ese me lo diste en la acción, pero en el ensayo yo no quería que me dieran el beso. No, en el ensayo no. En el ensayo yo dije, no, no. Ay, me agarró calor. No me va a dar un beso nadie. ¿Qué pasa el desgraciado? Dale un pelete. Ay, sí, pero esto te digo es como la doctora Polo. Es más calor, por Dios. En el ensayo de piso, ensayo de cámara. Nada. Beso en la mejilla, yo no quería que me dieran besos. Era difícil esta vuelta. Era como Lolita Torres, por contrato no quería besos. Por contrato no, no me dan besos. Se pusieron todos de acuerdo, se lo da después en el grabado. A mí me pará, era un pico. Era un pico. Me reta. No era un beso. Apasionada. No, era un pico. Pero sí, obvio nunca Peluca me lo acuerdo al día de la fecha porque yo no podía creer ser tan estúpido de no poder retener una frase. ¿Te animás a hacer ahora la escena? No, no, por favor. No, no, por el beso. No, sí, no digo por el beso. El día de hoy. Sí. Me querés matar. Hoy o nunca Pelusa tenés que decir, boludo. Ahora o nunca. ¿Nos casos cerrados o no? ¿Querés ser mi novia? ¿Era eso? Ahora nunca Pelusa. ¿Querés ser mi novia? Mirá. Por suerte se borraron todos los besos. Yo me cansé y después le dije no, no quiero ser la novia de alguien que nos saliera. Y te retiraste de la ecuación. Con un tartamudo que no dice bien las cosas, no quiero. Bueno, qué barro. Y la verdad que marcaron generaciones porque Pelito, la veo a ella y casi me estás cumpliendo el sorpresa y media, al revés. Pelito duró cuatro años, de los cuales yo trabajé el último año. Claro. Porque duró cuatro, yo entré al final. Vos estuviste al principio. Sí, no, yo entré, ya hacía un año que estaba Pelito. ¿Vos venías de Festi Lido? Yo venía del 9. Ya vos me acuerdo. Como la gente, una novela. Sí. Y me acuerdo cuando nos llamaron para Pelito, yo decía, voy, no voy. Eran cinco capítulos, pero cuando vi a todos los chicos me súper entusiasmé. Y bueno, fueron casi cinco años, no sé cuánto duró Pelito, un montón. Sí, sí, duró mucho, duró mucho. Es más, hicimos una obra de teatro que me acuerdo que yo hacía como Betty la Fea, ¿te acordás? No me acuerdo. Que tenía que hacer de boba toda la obra, en un momento me tenía que tirar, que vos me tenías que agarrar de una mesa. Puede ser, puede ser. Sí, tenemos historias en el Ateneo. Sí, en la calle Paraguay. Que me acuerdo un amigo me dice, no, no te voy a ir a ver por el lío de gente que va a ver. Te veo otro día, el estreno cuatro era. Podría haber venido hasta la primera fila a buscarme. Pero él me dijo, no te voy a ir a buscar porque va a ser un lío de gente, no me quiero meter en ese lío. Y siempre me acuerdo de esa película. No, porque realmente la primera obra de Pelito fue, nos tenían que sacar con policía. Nos cortaban el pelo. Y Paulita, y después, bueno, ahora estás dedicada, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? En realidad a mí me asustó mucho la fama, el que me conocieran por la calle constantemente. Por eso, bueno, dejé de trabajar y además quería estudiar. Y estudié, soy diseñadora de interiores y trabajo en obras. Me dedico a remodelar, estuve viviendo en Brasil, trabajando en Brasil. Y ahora hace cuatro años volví porque tengo dos hijos adolescentes, Tiago y Kiara. Ah, les mandamos besos. Les mandamos besos. 13 y 15. Y que entran también. Entonces, lo que pasa es que yo tuve desde los 13 años un ritmo que no paré hasta los, bueno, ya sabemos mi edad, ¿no? Hasta los 43. Hasta los 43 que dije, quiero parar un poco. Claro, querías hacer otra cosa. No, quiero, después de que trabajé en la tele, después de que me recibí de diseñadora de interiores, vi clases. ¿Qué te hiciste, pelo? Era una manera de actuar porque yo dando clases, daba clases de diseño proyectual, actuaba frente a mis alumnos. Pero ahí no me conocían en la calle. Bueno, cámbiense los WhatsApp que no se corten. Sí, no, no. Gracias por haber venido. Un placer, gracias por pasar este juego. Un placer que me hayan invitado. Y un placer que él te recordó. Es que hablamos con la Pauli. Me acuerdo, me acuerdo de toda la familia. Gracias. Yo soy muy, soy pudoroso y vergonzoso. Entonces me agarra calor. Ay, los calores. Bueno, ahora te va a agarrar más calor. ¿Por qué? Se viene el Día del Padre y tenemos un Tu Consulta no Molesta muy particular. Tus chicos. No. ¿Tienen algo para decir? ¿Van a dar la cara? Van a dar la cara. Pensábamos que eran de su TEP. Pensábamos que eran extra sus hijos. La única vez que dieron la cara fue acá cuando hizo lo de... ¿Alguien se siente mal, no? No, no. ¿Está por parir, no? No, me pareció escuchar una contracción. Mira, yo te hago parto, ¿eh? Te hago un parto, enseguida te lo hago. Pero escuché una contracción de lejos. Esta dilatación 3 todavía no. Escuché una dilatación 3, escuché. Mirá que yo me pongo los guantes. Todo, todo. La única vez que aparecieron mis hijos fue acá con el programa de Rosini y Julieta Prandi. Bien. Gracias por venir. Gracias por venir. Que yo me sorprendí porque nunca aparecen. Bueno. Y van a aparecer acá. Aparece, ¿eh? Hijos de Júpiter. ¿No sé, serán ellos? A ver, vamos a verlo. Hola, Vero. Bueno, estamos acá para contarte un problemón que tiene papá. Él necesita llegar antes a todos lados. Si tiene una reunión, una fiesta, un evento, lo que sea, él necesita estar antes ahí. Entonces, dos horas antes en casa empieza. Vamos, vamos, vamos. Estoy muy apurado. Vamos. Y nos vuelve locos a todos para llegar antes. Si me pasa a buscar y quedamos a tal hora, llega media hora antes, obviamente no estoy lista. Y bueno, así pasa con todos los lugares donde tiene que ir. Necesita llegar antes. Por la tristeza a nosotros. Es tan ansioso para llegar temprano a los lugares que estaciona a 10, 15 cuadras de los lugares donde hay que ir. Y hay veces que decís, che, ¿para dónde está el auto? Y dices, no, no, está acá a dos cuadras. Y vas con él, caminás dos cuadras. Y dices, no, no, falta un par, un poco más, un poco más. Y terminás caminando de 10, 15 cuadras hasta encontrar el auto. Sí, encima yo entro al colegio a las 8 menos cuarto y me levanta a las 6 para estar 7 y 20. No tiene bien ese horario. Y cuando mamá quiere ir al cine con él, llega antes del trailer. Está bien. Tenemos una leve sospecha que esto viene de un trauma que tuvo en la niñez. Parece que cuando era chiquito lo apuraban para comer y le decían, ¿cuándo con un trocito de pan? Rápido, rápido. Creemos que por ahí viene la cosa. Así que no sé, Vera, por favor, fíjate si nos podés ayudar. Ya no sabemos qué hacer con su impuntualidad al final, porque llega antes a todos lados. Pero bueno, papi, así todo, sos el mejor del mundo. Te amamos y que tengas un hermoso Día del Padre junto a nosotras porque te lo re, re, re mereces. ¡Feliz día, Pansi! ¡Feliz día, Pansi! ¡Feliz día, Pansi! ¡Feliz día, Pansi! A ver, soy muy responsable, lo cual se traduce... ¡No sos un rompehuevo! Además, la chica que me invitó a este programa, le dije, no me vuelvas a recordar que tengo que venir al programa. Porque yo una vez que lo agendo en mi agenda de papel, no se borra. Digo, no me olvido. Te pido, por favor, no me vuelvas a decir... Acordate, ¿eh? Acordate, porque... Te da bronca. Yo sé que la gente tiene miedo que los... Como que los famosos están en una nube, ¿viste? Sí, sí. Bueno, mejor... Sí, se han todo fumado. Se han todo fumado. Yo soy recontra responsable. Anoto en mi agenda y digo, no me vuelvas a avisar que tengo que estar a tal día, a tal hora, porque... Diga la foto. Pero me impresiona lo que me están diciendo, pero bueno. Es un reclamo igual con amor. No, sí, ya sé. Pero, este... ¿Qué pensás? ¿De qué? ¿Con esto del horario? No, no, a ver. ¿Que te vas a perder algo? No, de chiquito fui educado con mucha responsabilidad para todo. Cumplir horarios, si te invitan a un cumpleaños hay que ir. Viste como, no sé, la cosa de hay que hacer lo que corresponde, lo que... Y me quedé así, me quedé... Te quedaste tildado. Me quedé tildado y soy... Te quedaste tildado. Muy responsable de horarios, de compromisos. Igual vendiste relojes también en algún momento. Sí, también, sí. En la Feria de las Naciones. Tuve dos puestos en Feria de las Naciones. Y la gente decía, vos te veo cara conocida, porque yo recién empezaba. No importa, señora, ¿qué color quiere? ¿Qué color quiere el reloj? No me importaba nada. Pero no usás reloj, pero lo chequeás por el teléfono, imagino. Sí, sí, uso el teléfono como reloj. Y cuando ves así a tus chicos, ¿qué te pasa? ¿Fuiste papá? Muy joven, a los 24 ya era papá, pensando que ya era grande, inclusive. Soy feliz... Por eso del tiempo, tenías que apurarte. Claro, claro, pero probablemente, sí, 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 sí. Nada, me pone muy... Soy un padre muy... Disfruto mucho de los chicos, de lo bueno y de lo malo. Inclusive cuando pasan malo me refiero, no cosas graves, ¿no? De salud, eso obviamente que no. Pero las cosas a veces, los problemas de los chicos, hasta lo encuentro como cierta... Los capitalizás. No, me parece que es parte del crecimiento, se tienen que equivocar, no tienen que hacer todo bien. Y me parece que está bueno que vivan su vida y no la vida de los padres. Y soy bastante permisivo en ese sentido, entonces a veces choco con mi mujer. Pero me gusta que vivan, que se equivoquen, que prueben, que hagan y que deshagan. ¿El malabarista cuál es? Es el más grandote, Osvaldo, que se parece a Osvaldo. El que habla igual a vos. ¿Habla parecido? Sí. No me doy cuenta. Lo único no parecido es la altura de todos, que son todos altos. Él está en la esquina de la Sabal y Superi, lo quieren ir a visitar. La Sabal y Superi hace malabares. El otro día que estuvimos en la radio comentándolo, fue gente a verlo. No le dio un mango a la gente. ¿Qué hijos de pobre? ¿Tirá de 10 pesos? No, 10 mínimos. ¿No somos el hijo de Julián Hué? Mínimo. ¿No le tirá de 10 pesos? ¿Y estuvimos viviendo de mochilero cuántos, dos años y medio? Estuvo dos años de mochilero por toda Sudamérica. ¿Y vos lo fuiste a visitar una semana? Yo lo fui a visitar al final, porque yo cumplía 50, la idea de toda la familia era visitarlo a él. Y en ese arreglo, me dice, no, pero yo me vuelvo ya. Entonces la familia, mi mujer dijo, andate solo. Me fui solo, viví en Panamá con él una semana en la calle. ¿Y fuiste con una mochila? Y mis maquillajes, nada más. No, no, sí. Te amo. Sin maquillaje, sin corrector, anywhere. No. Y difícil de pinar. Maquillaje me fui. Y cabado. En business, obvio, business. Y vivías en la calle. Y viví en la calle, en realidad viví la vida de él. No es que dije, vamos a vivir en la calle. Dije, ¿dónde estás viviendo? En este hostel. Vamos al hostel, todo mochila. Sí. ¿Cuál habitación es? No, no, no. ¿Por qué habitación no? Porque sale 10 dólares la habitación. Bajo techito, 5. Bueno, bajo techito, dormimos bajo techito. Al otro día fuimos a la playa. ¿Dónde dormimos? En la playa. Carpa en la playa. Al otro día, ¿dónde vamos? Un parque nacional, un guanguing. Vamos al parque. ¿Dónde dormimos? En la carpita. Y así me la pasé durmiendo y nadando donde se podía vivíamos. Y te lavaba las bolas donde... No, nunca. Nunca. Nada. Está bien en el mar. Nos bañamos en el mar. En Panamá hay muchos riachos. Nos bañamos. ¿Hiciste desnudo en el mar? Sí, me metí totalmente. ¡Qué divino! Sin maquillaje. Sin maquillaje. No había nadie en la playa, nadie. Fue un evento único. Mirá que son esas fotos. Mirá que chiquitito. Mirá, eso no tan chiquito, es más grande. No, ya es más grande. Y fue una experiencia muy loca vivir la vida de él, porque él vivió dos años así, con lo opuesto. Aprendió hacer malabares durante el camino. Entonces, él hacía malabares en las esquinas y yo pasaba la gorra, le criticaba el show, le decía, mirá, hacelo esto de frente, porque de espalda no garpa, hace más ruido con los machetes que eso garpa. Nada. Esto mide más, esto mide menos. De minuto a minuto. ¿Cuánto juntaste? ¿10 pesos? ¿Por qué no hiciste lo que te dije? Hacé lo que te dije, vas a dejar. Pero no también, de más chiquito, de más chiquito, mirá lo que te digo. ¿Hiciste malabares o mismo? A mí me gustó siempre. ¿Qué hacías? Me gustó siempre el circo y el ser payaso. Sí. Estudié clown, hice acrobacia, hice algunos malabares, pero poquito, no mucho. Y siempre me gustó, pero era como un complemento a mi carrera de actuación o de conducción. Pero él aprendió en el camino, aprendió a hacer malabares y se dedicó a eso y de hecho se dedica a eso y vive de eso. Y vive de eso. Y también en este camino del amor, de la solidaridad y de esta casa abierta, también recibiste a dos chicos en Mozambique. Yo siempre que se tenia chicos de color en casa. Ay, qué lindo. No, bueno, es así, pero ¿cómo es la figura? ¿Adoptaste dos chicos? A ver, no es adoptar legalmente porque son adultos, pero cuando fui a laburar al Vaticano hace tres años, con Escolas, conocí al padre Juan Gabriel Arias, que es un argentino que emisiona en Mozambique. Hace un trabajo increíble en Mozambique, atiende a 15.000 chicos, de todo hace, todo. Es cura, médico, de todo. Cuando lo conocimos bien, nos dimos cuenta que necesitaba ayuda de nosotros y empezamos a ayudarlo al cura desde acá, mandándole cosas para allá. Y él cuando se está por ir de acá para Mozambique, dice, miren, yo tengo dos chicos de Mozambique que no sé a quién dejárselos, porque si bien tienen la facultad paga, porque están becados en la UCA, una casa donde dormir, que les prestan unos parroquianos de la parroquia de ahí, de Barracas, pero no hay ningún adulto que los cuide. Que los contenga, que les indiga. Nada, me duele la panza, ¿quién llamar? Y cuando nos propuso esto, yo por adentro dije, ni en Pepe, yo tengo cuatro pibes, en ese momento vivíamos todos juntos, dije, no. Pero mi mujer, que tiene un corazón un poquito más amplio que el mío, dijo, obvio, señor cura. Y ahí empezó. Ahí los chicos la semana estaban en casa y la verdad que fue muy lindo porque se dio una relación con el tiempo y con la cotidianeidad divina. Y hoy son parte de la familia. El día del padre viene el domingo a casa, nos ocupamos de todo lo que sea extra facultad, de lo que sea salud, de lo que sea, no sé, de la vida. ¿Y en qué hablan, perdón, no mi ignorancia? En japonés. Todavía no hablamos bien. No nos comunicamos. El idioma del amor. No. En Mozambique, cuando vos lográs ir al secundario, aprendés portugués. Si no, hablés la lengua de origen, shangana o la lengua que te caja en tu localidad. O sea, ellos vinieron hablando portugués y obviamente del portugués al español es más fácil. Y aparte está Anamá Ferreira que sos reabriga. ¿Qué le traduce todo? Le hace todos los resúmenes. Yo la llamo Anamá Ferre, los resúmenes de los pibes que no entienden nada. En un minuto. Y se están por recibir en un año y medio en Política Internacional de Relaciones Exteriores o algo así, las carreras de la UCA. Y la idea de ellos es volver a Mozambique a ayudar a su gente. Todavía no sabemos qué va a pasar porque falta un año y medio. Están, la verdad, colaborando en UNICEF porque son voluntarios en UNICEF. Y se dio una... Se dio porque no es que uno... Yo nunca busqué, dije, ay, quiero adoptar chicos porque teniendo cuatro hijos es como... No pasaba por una necesidad o un deseo. Pero se dio esto. Ellos aparecieron también en la vida de ustedes. Aparecieron y estamos felices y veremos qué pasa porque la verdad que no sabemos. ¿Y pensás que si se van? Bueno, yo ya me pongo dramática. No, bueno, ya... Claro, porque también fue la separación, ¿no? De hecho, mi mujer tiene relación con los padres de uno de ellos. Y con él de por medio de traductor, o sea, se conecta, habla. Y no sabemos qué va a pasar. Si van a volver a ayudar a su gente desde Mozambique o desde acá o desde cualquier parte del mundo. Porque hoy viste que el mundo está globalizado y podés ayudar de cualquier manera. Pero no sabemos qué va a pasar. La verdad que estamos como esperando que pasen las cosas y no adelantándonos a lo que pueda llegar a pasar. Eso es lo que normalmente uno hace, ¿no? Y uno, viste, tiene mucha memoria para el pasado. La inteligencia te hace preocuparte en el futuro y no vivís el presente. Y yo, por suerte, vivo el presente. Un placer tenerte. La verdad que es una delicia escucharte. Gracias. Y contame cómo podemos ayudarte en lo que haces. Si hay alguna manera, colaborar. Mirá, yo siempre digo que todo el mundo es la solución al problema de otro. Sí. Hay que ejercerlo. Todos somos la solución al problema de otro. El tema es que nos da miedo, que pensamos que se van a quedar con lo nuestro, que nos va a ir mal, que nos pueden hacer daño. Y es todo lo contrario. Cuando uno entiende que uno puede ayudar en lo que sea a cualquier persona, vivís más feliz. Cuando te empezás a ocupar de los problemas del otro, tu ego desaparece y se minimizan tus problemas y no te vas a dar cuenta cómo sos más feliz. Y no es por tener más plata, es porque te estás ocupando del otro. Un placer. Gracias, Julia. Este aplauso. Y aparte tenemos en Punto Rojo en Televisión Pública. Ah, sí, los niños en Punto Rojo. En Punto Rojo en Televisión Pública. Punto Rojo. Gracias, amor. Y están las chicas. Gracias. Lo voy a besar a Julián. En la tibetín. Muchas gracias. Muchas gracias. Están las chicas, porque son las bandanas. Está Lisa, está Lourdes, está la divina de ballet y está el caballero. Siempre venido a la prenda, Emilio. Porque van a estar el lunes 19 y el martes 20 en el Teatro Apolo. ¿Es así? Exacto. Increíble. Estamos con toda la ansiedad. Esto ya se viene. Venimos practicando, armando cosas. Sí, bueno, nada. Son un fuego. Son la fuego. Andrew Kisu, también están las chicas de Caras y Vincent que también nos hicieron un vestuario especial también para el show. Para el show del Apolo. Sí, sí. Realmente hay una apuesta increíble en las proyecciones impresionantes. Así que hay que ir. Sí, hay que ir y tiene que venir a cantar con nosotras las temas. Obvio, obvio. Tienes que venir a cantar con nosotras. Muy bien. Yo que fui parte, yo fui parte de esto. Así como me ven de jovencita. Soy nuestra madrina. Soy nuestra madrina. La madrina. Bueno, lo digo, no lo digo. Están aquí las bandanas para hacer un mashup. Se llama un mashup. Maldita noche con ustedes. Nos vemos con las chicas. Pásenla lindo. Cantamos con ellas. ¡Uh! Sigo dando vueltas en la cama. Hoy ya no me quiero levantar. Tengo herida el alma y solo me calma tu llamado que está por llegar. Tu llamado que no llega. Sigo dando vueltas en el aire. ¡Uh! El sol ya me viene a saludar. A matar las penas. A matar las penas. Fuera los problemas. Se está despertando la ciudad. Se está despertando la ciudad. ¡Uh! Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. De acá no me voy. Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. De acá no me voy. No quiero saber lo que me espera. No, 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 no. No quiero salir a caminar. No, 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 no. A matar las penas. Fuera los problemas. No, 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 no. Se está despertando la ciudad. Corta por lo sano. Esto se pone bueno. De acá no me voy Esto se pone bueno De acá no me voy Me preparo para caminar Es y Marte van a las chicas en el Teatro Pueblo Feliz Día del Padre a todos los papás Nos queremos, pasen la licha, chau chau Esta noche se pone mal Yo no renuncio nunca Pero no vas a venir Hoy mis besos te van a exagerar